¡Ya, güey! ¡Hey, amigos! ¡Adelante, amigos! ¡Adelante, amigos! ¡Adelante, amigos! ¡Adelante, amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Mi amor! ¡Me gusta mucho tu sabor! ¡No, no, no! ¡Tu corazón! Mucho, mucho tu limón Dame de tu fruta Vamos, mi amor Te quiero, puta Te quiero, puta ¡Ah, qué rico! Ay, qué rico, un, dos, tres Sí, te deseo otra vez Pero no, no, no tu corazón Más, más, más de tu limón Querida Dame de tu fruta Ay, judía Dame de tu fruta Vamos, mi amor Te quiero, puta Te quiero, puta ¡Ah, qué rico! Entre tus piernas voy a llorar Feliz y triste voy a estar Feliz y triste voy a estar Más, 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 más Por favor Más, más, más Sí, sí, señor Más, 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 más Por favor Más, más, más Sí, sí, señor Sí, 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 señor Sí, 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 señor Te quiero, puta Te quiero, puta Te quiero, puta No, 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 no Gracias por ver el video.